Como están amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Andrea Barrientos renuncia a la jefatura de la bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado tras un video que se hizo viral en redes sociales donde manifestaba una afinidad cercana al movimiento al socialismo. Escuchemos las palabras de la senadora de la Alianza Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos, quien anuncia su renuncia a la bancada de esta fuerza política en la Cámara Alta luego de que se difunde un video donde señala que existen coincidencias con el movimiento al socialismo. Escuchemos y luego continuamos. Mi renuncia a la jefatura de la bancada de Comunidad Ciudadana. Los grupos de extrema derecha en el país y el movimiento al socialismo han tomado una declaración mía en el hemiciclo de la Cámara de Senadores y la han sacado de contexto para sus fines individuales y particulares. Mi compromiso con Comunidad Ciudadana es firme. Creo firmemente que el camino que opta, que maneja y que compartimos con Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa como fuerza política es el camino correcto, el camino de la unidad del país. En ese sentido, no vamos a permitir que ninguna declaración mía o de cualquier otro parlamentario sea utilizada de la manera más vil y perversa para generar división en un momento tan caótico para el país. Hoy, como bolivianos, como oposición, tanto política como ciudadana, tenemos que estar más unidos que nunca. Mi mensaje es claro y firme. Hoy renuncio a la jefatura de la bancada con la firme convicción de que Comunidad Ciudadana es y va a ser el camino adecuado para restaurar la democracia del país. No puedo permitir, en mi condición de exjefa de bancada de la Cámara de Senadores, que se utilicen y se destruyan mis declaraciones para hacerle daño a nuestra fuerza política. Mi compromiso con Cochabamba y con el país es firme. La lucha por la democracia, la lucha contra la tiranía, la lucha contra este masismo que todos los días nos quiere atropellar, continúa y prevalece. El pueblo boliviano sabe que soy víctima de la persecución judicial, el pueblo boliviano sabe que he intentado ser linchada en múltiples ocasiones, que estoy en la lucha democrática desde hace más de 10 años. Es por eso y en consecuencia a ese compromiso que he decidido presentar mi renuncia a la jefatura de bancada del Senado para que no se utilice. Una declaración sacada de contexto para hacer daño a la oposición democrática. ¿El alejamiento de la jefatura también es simple y fácil partido o va a continuar en partido? No, para nada. Yo me puedo tatuar comunidad ciudadana en el pecho. Yo soy parte activa de comunidad ciudadana, soy fundadora de comunidad ciudadana en Cochabamba, soy parte de la dirección nacional, soy parte de la dirección departamental. He mantenido un alejamiento de la jefatura de bancada por razones evidentes. Uno, las cosas a veces se descontextualizan y eso puede generar un generar costos y yo no estoy dispuesto a que comunidad ciudadana asuman sus cosas. Ahora, en el tema de votaciones, algunas de los sectores que me manifestaba, que con esa renuncia usted estaría viendo la posibilidad e incluso apoyar en algunos casos algunas votaciones que son favorables al MAS? De ninguna manera. Desde el primer día hasta el día de hoy, y está registrado por suerte, jamás hemos votado al lado del movimiento socialismo ni lo vamos a hacer. Nuestra postura es firme y clara. Que hoy yo renuncio a la jefatura de bancada no quiere decir que me alejo de comunidad ciudadana o que pongo en duda mi condición como militante y dirigente del Partido Comunidad Ciudadana. Mi convicción es firme. No voy a permitir que se distorsionen mis declaraciones para hacerle daño a la oposición democrática y para poner en duda la unidad que debe tener la oposición democrática, tanto la oposición política como la oposición ciudadana. Yo estoy firmemente con la oposición, lo he demostrado a lo largo de mi vida política, lo he demostrado a lo largo de mi vida como ciudadana y esa es mi postura. Mi voto para los juicios de responsabilidad yo no los puedo adelantar, pero es algo que está claramente definido y va a seguir sin lugar a duda el camino que elija Comunidad Ciudadana de manera orgánica. ¿Es verdad su simpatía por el ministro Lima? El ministro Lima hoy se ha convertido en una cara nefasta para el pueblo boliviano, en el verdugo de la justicia boliviana, en quien ha prometido que iba a reformar la justicia y al contrario se ha adueñado de ella para convertirla en un aparato de persecución sin trego, que vulnera y distorsiona cualquier procedimiento para ser firme con lo que dice el movimiento al socialismo. El ministro Lima, que era en algún momento una persona respetada por su trabajo como abogado, hoy se ha convertido en un ministro que le hace daño al pueblo boliviano, que le hace daño a la justicia y que es el verdugo más grande que tiene el movimiento socialista. Andrea, ¿qué grupos de extrema derecha han utilizado o han malinterpretado estas declaraciones? Yo preferiría evitar entrar a la especulación y en la polémica. Lo que le queda claro a la gente es que hay grupos de extrema derecha que no les interesa la reconciliación a la unidad del país. En mi convicción, la lucha contra el racismo, contra la discriminación, la lucha por la igualdad de oportunidades es una bandera y no coincido ni con grupos de extrema derecha ni con el movimiento al socialista. Senadora, al decir que usted tiene más encanía o más empatía con el resto, ¿a qué se refería entonces para aclararla? Esa ha sido una declaración totalmente sacada de contexto. En esa sesión específicamente les invito a revisar la grabación de la sesión. Momento antes yo les reclamaba al presidente del Senado que ellos utilizaban la Cámara de manera autoritaria para hacer valer lo que ellos querían y para tener información privilegiada. En esa misma sesión yo he dicho que Evo Morales es el limosnero más grande de este país porque es el presidente que más ha endeudado a Bolivia. Yo me he referido específicamente a un contexto de inclusión social. Lo que no se ha puesto en esa declaración es que yo he dicho que no existe una consecuencia discursiva y accionaria con lo que pretende hacer el movimiento al socialismo y eso se comprueba hoy con la marcha indígena. Intervenciones mías en el Senado Plurinacional de Bolivia han sido descontextualizadas. Una intervención que se refería exclusivamente a la inclusión de pueblos indígenas, a la inclusión social, a los derechos humanos, ha sido totalmente sacada de contexto. Hoy, categóricamente afirmo, ni Comunidad Ciudad, ni Carlos Mesa, ni yo, tenemos ningún tipo de afinidad con el más. El más es un aparato de poder que pretende tomar el poder por el poder, lavarle la cara a quien ha sido un dictador, un autoritario, un infame como Evo Morales. Nosotros jamás vamos a respaldar esa línea de comportamiento. Discursivamente, el más puede hablar de derechos humanos, puede hablar de inclusión, pero su discurso no es consecuente con sus acciones. Rechazo categóricamente la guerra sucia que se ha iniciado en mi contra, en contra de Comunidad Ciudadana, al tratar de afirmar que yo he dicho que tenemos coincidencias con el más. No existen coincidencias con quien trata de tomar el poder por el poder. No existen coincidencias con quien es autoritario y desconoce el clamor y el pedido del pueblo. No existe ninguna coincidencia con quien viola y vulnera derechos humanos constantemente. Esas fueron las palabras de Andrea Barrientos, quien renunció a su cargo de jefatura de la bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado, pero continúa siendo senadora. Y este es el video que se hizo viral en redes sociales donde Andrea Barrientos anuncia sus coincidencias con el movimiento al socialismo. Veamos y luego continuamos. Entonces, que no nos diga Luis Flores que nosotros defendemos a políticos de hace 180 años, cuando somos un partido de centro, del centro democrático. Yo le he dicho presidente a usted mil veces, nosotros tenemos más coincidencias con el más que con creemos. Que no nos digan a nosotros, que representamos a la vieja élite política, cuando ninguno de estos senadores y senadoras han sido políticos, pues. ¿Cuándo han visto alguno de ellos dirigiendo alguna cosa? Ustedes que tienen años en la vida democrática o sindical, ¿cuándo han visto alguno de ellos? Nunca, jamás, never in the life, como diría Carlos Mesa. No pasa, porque no hemos hecho política antes. No lo hemos hecho. Entonces, cuando somos gente nueva, de renovación, de otra lógica, de inclusión, de inclusión social, presidente, eso creo que es lo que hay que rescatar. Yo coincido con Luis, nos faltamos al respeto mucho y sin necesidad. Enfocarnos en lo realmente necesario es importante para este Senado. ¿Qué quiere el país de nosotros? ¿Quiere peleas de los políticos todos los días? ¿Para políticos por políticos? ¿O quiere de verdad un proceso de inclusión real, de reconciliación real? Ese es nuestro mayor desafío, presidente. Y eso yo siempre lo aplaudo. Y le pido disculpas por hace un rato. Yo lo aplaudo siempre, porque me parece altamente equilibrado. Creo que es un mensaje adecuado, como Choquehuanca. Ojalá Choquehuanca pudiera hacer más de lo que dice, para poder marcar una línea de reconciliación. Entonces, yo insisto, mientras más unidos trabajemos, el país va a tener mejores resultados. Yo quiero que a Luis Arce le vaya bien. No dice, me quede bien, ¿qué voy a hacer? Me quede bien. Ahora, de que ahí a quien nos tome el pelo es otra cosa, digamos, no nos presenta su reforma de justicia. No, pues. No, que no, no, que no nos la charla el ministro. Yo creo que hay gente en el más muy valiosa, presidente, a la que yo le valoro su lucha. Tienen una lucha de años que es altamente rescatable. Esas fueron las palabras de Andrea Barrientos, donde manifestaba coincidencias cercanas y afinidad al movimiento al socialismo. Después de que se hiciera viral este video, la decisión fue anunciada mediante un comunicado de esa fuerza opositora, donde se hace conocer que las declaraciones de la legisladora fueron sacadas de contexto, pero acepta que no representan a la Alianza de Comunidad Ciudadana. En consecuencia, y en actitud que hace honor a su ejemplar comportamiento ético, ha presentado su renuncia a la jefatura de la bancada en el Senado. Se lee en este documento difundido mediante las redes sociales. Veamos este comunicado oficial de Comunidad Ciudadana. Comunicado Comunidad Ciudadana al país. En las últimas horas ha circulado profusamente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, una intervención de la senadora Andrea Barrientos, jefa de la bancada de senadores de Comunidad Ciudadana, en la que hizo algunas declaraciones a título personal. La afirmación de que estamos más cerca del movimiento al socialismo que decreemos, o a la aseveración de simpatía por el ministro Iván Lima, no refleja la posición política de Comunidad Ciudadana ni la de sus militantes. La senadora Barrientos, que en toda su trayectoria política ha dado muestra irrefutable de su compromiso democrático y adhesión a los principios de Comunidad Ciudadana, expresó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, pero acepta que no representan a nuestra alianza. En consecuencia, en una actitud que hace honor a su ejemplar comportamiento ético, ha presentado su renuncia a la jefatura de la bancada en el Senado. Comunidad Ciudadana ratifica su posición política de crítica y enfrentamiento con las posturas autoritarias, persecutorias, violadoras de los derechos humanos, ineficientes y antipopulares del gobierno del movimiento al socialismo, al tiempo que ratifica su voluntad de acción unitaria con otras organizaciones y fuerzas democráticas, como creemos con ADE y el movimiento cívico en defensa de la democracia y de los derechos de las bolivianas y los bolivianos. La Paz, 10 de septiembre de 2021. Así sacó su comunicado desde Comunidad Ciudadana para aclarar su posición frente a las últimas declaraciones de Andrea Barrientos. Escuchemos cuál era el contexto de estas declaraciones y luego continuamos. Nos dicen más, vamos a transformar el Estado, pero reconocen sus propios senadores que son y se creen dueños absolutos del Estado, vulnerando cualquier tipo de institucionalidad o meritocracia. Yo decía, presidente, en una declaración que ha sido totalmente sacada por el contexto, que nosotros teníamos similitudes ideológicas con el MAS, en términos de inclusión social, en términos de equidad. Lamentablemente, el MAS ha perdido el norte en lo que se refiere a la inclusión, a la equidad, a la meritocracia. Con creemos compartimos una lucha democrática. Con creemos compartimos el ideal de no permitir abusos. La firme convicción de que exista meritocracia en el país para transparentar las instituciones públicas y que el gobierno abierto sea una realidad y que cualquier ciudadano pueda entrar a las páginas y poner cualquier cosa que todo el mundo pueda ver lo que está pasando en las instituciones del Estado. Es que no nos diga, Luis Flores, que nosotros defendemos a políticos de hace 180 años, cuando somos un partido de centro, del centro democrático. Yo le he dicho, presidente, a usted mil veces, nosotros tenemos más coincidencias con el MAS que con creemos. Que no nos digan a nosotros que representamos a la vieja élite política cuando ninguno de estos senadores y senadoras han sido políticos. ¿Cuándo han visto a alguno de ellos dirigiendo alguna cosa? Ustedes que tienen años en la vida democrática o sindical, ¿cuándo han visto a alguno de ellos? Nunca, jamás, never in the life, como diría Carlos Mesa. No pasa, porque no hemos hecho política antes, no lo hemos hecho. Entonces, cuando somos gente nueva, de renovación, de otra lógica, de inclusión, de inclusión social, presidente, eso creo que es lo que hay que rescatar. Yo coincido con Luis, nos faltamos al respeto mucho y sin necesidad. Enfocarnos en lo realmente necesario y es importante para este Senado. ¿Qué quiere el país de nosotros? ¿Quiere peleas de los políticos todos los días? ¿Para políticos por políticos? ¿O quiere de verdad un proceso de inclusión real, de reconciliación real? Ese es nuestro mayor desafío, presidente. Y eso yo siempre lo aplaudo y le pido disculpas por hace un rato. Yo lo aplaudo siempre, porque me parece altamente equilibrado. Creo que es un mensaje adecuado, como Choquehuanca. Ojalá Choquehuanca pudiera hacer más de lo que dice, para poder marcar una línea de reconciliación. Entonces, yo insisto, mientras más unidos trabajemos, el país va a tener mejores resultados. Yo quiero que a Luis Arce le vaya bien. No tengo nada contra Luis Arce. Espero que le vaya súper bien. Espero que a los ministros les vaya bien. Me quede muy bien Iván Lima, por ejemplo. La Cecilia, tu novio, me dice. Me quede bien, ¿qué voy a hacer? Me quede bien. Ahora, de que ahí a quien nos tome el pelo es otra cosa, digamos. No nos presenta su reforma de justicia. No, pues. No, que no, no. Que no nos la charle el ministro. Yo creo que hay gente en el más muy valiosa, presidente. A la que yo le valoro su lucha. Tienen una lucha de años, que es altamente rescatable. Según Andrea Barrientos, ese fue el contexto de sus declaraciones. En ese video que circula en las redes sociales, se ve a Barrientos señalar que en Comunidad Ciudadana tienen más coincidencias con el movimiento al socialismo que con Creemos. Sus palabras fueron blanco de críticas de parte del líder de Creemos y del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien dijo que en su partido los principios son decisivos e innegociables. Y en el comunicado del frente que lidera Carlos Mesa se señala que la posición de Andrea Barrientos no refleja la posición política de Comunidad Ciudadana ni la de sus militantes. Comunidad Ciudadana ratifica su posición política de crítica y enfrentamiento con las posturas autoritarias, persecutorias, violadoras de los derechos humanos, ineficientes y antipopulares del gobierno del movimiento al socialismo, al tiempo que ratifica su voluntad de acción unitaria con otras organizaciones y fuerzas democráticas como Creemos, CONADE y el movimiento cívico en defensa de la democracia y de los derechos de las bolivianas y los bolivianos. Añade este documento. Según el video, Andrea Barrientos dijo que en el movimiento al socialismo hay gente muy valiosa a la que destaca por su lucha e incluso habló de la simpatía que tiene con el ministro de Justicia, Iván Lima. Se refirió también al presidente Luis Arce Catacora, de quien dijo no tener nada en su contra y dijo esperar que le vaya súper bien en su gestión. Andrea Barrientos terminó renunciando a la jefatura de Comunidad Ciudadana tras las polémicas declaraciones de coincidencias con el movimiento al socialismo. Desde Comunidad Ciudadana, a través del comunicado que ya leímos, afirmaron que las declaraciones de Andrea Barrientos fueron sacadas de contexto. La senadora opositora Andrea Barrientos renunció este viernes a la jefatura de la bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado tras sus polémicas declaraciones de coincidencias con el movimiento al socialismo y también haber expresado su simpatía por el ministro de Justicia, Iván Lima. Mi lucha contra el movimiento al socialismo y su autoritarismo es firme, asumo mis errores y por eso he presentado mi renuncia a la jefatura de bancada. Dividirnos es un error, la lucha la hacemos y la sostenemos todos, confirmó la senadora a través de sus redes sociales. Andrea Barrientos señaló que el movimiento al socialismo es una máquina perversa que solo busca el poder por el poder. Nada le interesa a la gente o el país. Dividirnos siempre va a ser un error. Estoy firme en la lucha, en mis valores y con la gente. No vamos a permitir autoritarismo y vamos a seguir luchando por la democracia, agregó. Desde el jueves, los políticos opositores cuestionaron las declaraciones de la ex jefa de la bancada de Comunidad Ciudadana en senadores, quien dijo que tiene más coincidencias con el movimiento al socialismo que con creemos. Y luego afirmó que el ministro de Justicia, Iván Lima, le cae muy bien. Ante la polémica, Andrea Barrientos no tuvo otra que salir a aclarar que se sacaron de contexto sus palabras y explicó sus coincidencias con creemos. Desde Comunidad Ciudadana, a través de un comunicado, afirmaron que las declaraciones de Andrea Barrientos fueron sacadas de contexto. Además aclararon que sus declaraciones son a título personal y no reflejan la posición política de Comunidad Ciudadana ni la de sus militantes. ¿Qué opinan ustedes? Esas fueron las palabras de Andrea Barrientos, quien terminó anunciando que presentó su renuncia a la jefatura de la bancada de Comunidad Ciudadana frente a sus polémicas declaraciones, cuando afirmó que tiene simpatía por el movimiento al socialismo por el ministro de Justicia y le deseó mucha suerte al presidente Luis Arce Catacora, manifestando que esperaba que le vaya muy bien. ¿Qué opinan ustedes frente a esta decisión? ¿Creen que esas declaraciones ameritaba que Andrea Barrientos presente su renuncia a su puesto de senadora? Y no solo así, a la jefatura de la bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las declaraciones de Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana en el Senado. Senadora por Cochabamba.